Hola, buenas tardes. Me llamo Ashley y soy estudiante de la Universidad de Memphis. Mi especialidad es el trabajo social y estoy tomando clases de español, química y trabajo social. Tomo clases en línea desde mi casa. Estudio seis días a la semana en casa. Mi semestre comienza en agosto y termina en diciembre. No estoy trabajando porque estoy en la escuela. Mucho gusto. Gracias, Ashley Holmes.